Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar de una cosa que me habéis pedido mucho ahora de cara al verano que es el tema de los autobronceadores Yo no suelo utilizarlos, la verdad, pero sí que los he utilizado en contadas ocasiones y os voy a contar un poquito cómo se deben aplicar Los autobronceadores los hay de muchos tipos, los hay como en mousse, como en crema Yo los que utilizo son estos Son unas toallitas autobronceadoras de Deli Plus, pero vamos, las podemos encontrar de un montón de marcas Yo estas son muy baratinas, por cierto, ahora han cambiado de formato El otro día estuve en Mercadona y vi que habían cambiado y le pregunté que si seguía siendo el mismo fabricante porque quería hacer este vídeo hablando de ellas Digo, a ver si ahora las voy a aconsejar y han cambiado Y me dijo que sí, ¿vale? El formato es distinto, pero el fabricante sigue siendo el mismo Bueno, pues yo estas toallitas las recomiendo mucho para la gente que quiera usar autobronceadores porque me parece que van genial Os voy a enseñar cómo es, simplemente pues dentro vienen unos sobrecitos, así Con una toallita Se abre y no es más que una toallita como las que suelen venir con las bandas de cera fría como de un papel así un poco plasticoso que van impregnadas en un líquido, en este caso es el autobronceador Bueno, pues ¿cómo se aplica? Una cosa importantísima antes de aplicar los autobronceadores es exfoliarse la piel Si lo vamos a aplicar solo en la cara, pues nos haríamos una exfoliación en la cara y si no, pues en el cuerpo, lo que sea Exfoliación nos podemos hacer la que queramos Podemos comprar un exfoliante y aplicarlo o podemos hacernos uno casero, como queramos, ¿vale? Entonces, el caso sería La noche anterior nos exfoliamos la piel Es mejor hacerlo en la noche anterior para que no sea tan abrasivo ¿Por qué hay que exfoliarla? Porque al exfoliarla conseguiremos un bronceado más uniforme Si no la exfoliamos, las zonas más rugosas de la piel puede hacer que quede como más concentrado y entonces nos quedará lo que se dice que queda como a corros que queda horrible Bueno, entonces, la noche anterior hay que exfoliarse la piel Y después hay que hidratarla muy bien Hay que echar una cremina hidratante que sea bastante untosina La vamos a echar bien y vamos a estar toda la noche Y al día siguiente ya nos podemos aplicar el autobronceador ¿Por qué hay que aplicar la crema? Pues porque al darle hidratación a la piel se consigue también un bronceado más bonito un color más uniforme, como más saludable porque la piel está más hidratada y entonces lo absorbe mucho mejor y de forma más homogénea Entonces nada, esos son los pasos son las únicas recomendaciones Por supuesto, cuando os apliquéis el autobronceador acordaros de lavaros muy bien la mano porque en un principio no tiñe nada vosotros lo vais a aplicar y se va a ver como agua es un color, vamos pero después poco a poco va a empezar a coger el color morenito y entonces las manos os pueden quedar marrones también Entonces, por la noche, esfoliación, la que queramos crema hidratante, la que queramos al día siguiente nos aplicamos el autobronceador de forma lo más uniforme posible nos tiréis una hora insistiendo aquí y luego os dejéis aquí sin llegar, ¿no? Poco a poco y yo la verdad que solo lo he aplicado en la cara entonces me lo aplico suavemente por el cuello un poquitín por las clavículas y los hombros y ya está, pasando la toallita despacio insistiendo unas cuantas veces y ya está y como a la media hora más o menos ya nos podemos vestir antes no, porque si no podemos manchar la ropa y se aconseja aplicarlo si queremos mantener el tono uniforme hay que aplicarlo cada 3, 4, 5 días, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os quería contar sobre los autobronceadores espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!